Con este último vídeo ponemos fin a la serie en la que explicamos cómo mejorar la igualación o el ajuste de color entre reparaciones. En el primer vídeo vimos cómo realizar la lectura del color correctamente y cómo dar validez a la forma. En este segundo vídeo nos centraremos en los parámetros de aplicación que influyen directamente en el resultado final. Con el daño ya reparado deberemos elegir el tono adecuado del aparejo para conseguir el ajuste del color con la aplicación de un menor número de manos. Además la elección de un tono incorrecto para el aparejado repercutirá en el consumo y en la rentabilidad del taller. Se comprobará siempre antes de comenzar a pintar que la temperatura de la cabina y del soporte sean las ideales según la ficha técnica del producto aplicado. Además la temperatura a la que se almacena la pintura tendrá que estar dentro de unos márgenes, normalmente entre 15 y 30 grados. Temperaturas extremas harán que el producto varíe su viscosidad y capacidad de pulverizado. A menor temperatura mayor viscosidad tendrá la pintura y la mezcla necesitará un porcentaje mayor de dilución. La humedad relativa existente en la zona de pintura afecta a los procesos de evaporación y secado de la pintura, siendo la ideal entre el 50 y el 60%. Una humedad relativa superior al 80% dificulta la evaporación, por lo que se hace necesario el uso de endurecedores y diluyentes rápidos. Por el contrario, una humedad relativa inferior al 20% acelera la evaporación de los disolventes y diluyentes, pudiendo generar defectos y diferencias con las piezas adyacentes. La técnica del pintor, así como los reglajes de la pistola y las condiciones ambientales de la cabina, pueden influir enormemente en la reproducción del color. El pintor deberá mantener durante el proceso de pintado una técnica constante de forma que la carga de producto sea regular y uniforme. Variaciones en la velocidad de aplicación dan lugar a diferencias en la cubrición, afectando al tono final del color. En la etapa de secado habrá que tomar precauciones a la hora de forzar la evaporación, ya que acelerar en exceso este proceso puede llegar a producir variaciones en el color, volviéndolo más claro. Para la aplicación del barniz se seguirán las pautas indicadas en ficha técnica. Además, tendremos en cuenta que en determinados colores claros y platas, excesivas manos de barniz pueden afectar al tono final del color. Siguiendo los consejos de esta serie de vídeos, minimizamos o reducimos los posibles errores que se puedan producir en la igualación del color. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete.